... ... ... ... Sergio, es un año más a más, me encanta porque está paradito acá en la escalera y antes que arranquemos nos retoca a todos, es una maravilla Esperando, esperando ¿Qué es esto Sergio? Por favor te lo pido ¿Qué es esto? El famoso HD, esto con la gente que no sabe Nosotros que hacemos televisión, hay que tenerlo en cuenta esto Lo último, ¿eh? Lo último Aerógrafo Esta es la base Cargamos aquí Y ahora vamos a maquillar a Paula Tapamos ¿Listo cómo va a quedar, Sergio? Mirá que estamos grabando No, pará que me muero con... Perdón Esta es sofisticación total, ¿de dónde sacaste esto? Contame Esto, en realidad, se está utilizando mucho por hoy en el mundo Y en los desfiles de modas, de alta moda, estamos trabajando con aerógrafos Es mucho más práctico para maquillar porque ponemos a cuatro o cinco modelos de corrido y... Mirá cómo es Cerrá los ojos, por favor Y acá maquillamos el escote, hombros, el rostro Se siente bien Aplicamos base ¿Vieron? Muy fácil Muy fácil Un staff de modelos amplios, ¿o cuántas somos? Por lo general es un staff de 20, 22 modelos Hay modelos de Uruguay, de Argentina y de Brasil Y bueno, por ahora venimos así, capaz que el año que viene integramos de México y de otros lados Y además la propuesta de modelos también es amplia porque hay chicas que recién comienzan Talentos impresionantes que a partir de este ciclo después salen un montón de oportunidades Y gente con un poquito más de trayectoria Sí, hay modelos que ya las conocen, que están todos los años, que son modelos top de acá de Uruguay Este año sentimos la falta de una modelo argentina que nos acompaña todos los años Pero está en Italia, que es Caterina Carrara Bueno, Analiña Solar Dermur, siempre presente en el verano Apoyando con un nuevo tamaño súper accesible Sí, para la familia un tamaño de 250 ml Nos va a rendir más, nos podemos aplicar mejor Ya sabemos que su textura es mucho más liviana y fácil de aplicar Y bueno, nos sirve para toda la familia ya que a veces compramos y nos tiene que rendir Una protección solar 30 que es la indicada sobre todo en esta época del año Sí, y no solo en esta época, nos tenemos que cuidar todo el año Es un factor 30 más Y bueno, nos ayuda a nivel de piel Nos tenemos que cuidar la piel todo el año Y no solo ahora en verano que supuestamente tenemos un poquito más de sol Invitamos a todos a que vengan los viernes La invitación es gratuita, que eso no es en mano, decirlo Hay una copita de champán, el ambiente es espectacular Ven moda y disfrutan un rato ameno con familia Y se llevan regalos de todas las empresas que nos acompañan O sea que cuando llegan, llenan un taloncito, se sortean Y bueno, se llevan los regalos de las marcas, de los sponsors y de las marcas de moda Queda el próximo viernes de enero y los dos de febrero El cierre como siempre Gladys T con toda la colección que viene de Europa Así que bueno, los esperamos Es entrada libre, no se lo pueden perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!